El poder de creer, todas las cosas llegan sin esfuerzo a quienes creen esto. Escrito por el Justice, o Malcom. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. Bienvenidos a El poder de la fe. Este libro es su guía para desbloquear el increíble potencial de las creencias y transformar su vida. Al comprender y aprovechar el poder de la fe, podrá lograr sus sueños con mayor facilidad y confianza. Ya sea que esté buscando desarrollo personal, éxito profesional o una mayor sensación de satisfacción, este libro le enseñará cómo la fe puede ser la clave para desbloquear infinitas posibilidades. La creencia es una fuerza poderosa que influye en nuestro mundo. Influye en nuestros pensamientos, acciones y resultados. Cuando realmente crees en algo, pones en marcha una cadena de eventos que se alinean con tus intenciones. Este libro explorará la ciencia y la psicología detrás de las creencias, demostrando cómo impactan cada aspecto de nuestras vidas. Al final, comprenderá por qué la creencia es esencial y cómo cultivarla para lograr sus objetivos sin esfuerzo. El poder de la fe no es un concepto nuevo, se basa en la sabiduría antigua y la psicología moderna. A lo largo de la historia, los grandes líderes, pensadores y triunfadores han reconocido el papel de la fe en su éxito. Este libro compartirá historias y ejemplos de personas que han aprovechado el poder de la fe para superar obstáculos, alcanzar sus sueños e inspirar a otros. Sus viajes ilustrarán cómo la fe puede transformar los desafíos en oportunidades y los sueños en realidad. Para aprovechar el poder de la creencia, es esencial comprender cómo funciona nuestra mente. Nuestras experiencias, pensamientos y entorno influyen en nuestras creencias. Este libro profundizará en los mecanismos de la mente, explicando cómo se forman las creencias y cómo influyen en nuestro comportamiento. Aprenderás a detectar y cambiar las creencias limitantes, reemplazándolas por otras poderosas que te ayuden a alcanzar tus objetivos. Estrategias y ejercicios prácticos le guiarán en el cultivo de un sistema de creencias fuerte y positivo. Desde técnicas de visualización hasta afirmaciones y ejercicios de establecimiento de objetivos, obtendrá herramientas para reforzar su creencia en sus habilidades y aspiraciones. Estas actividades le ayudarán a desarrollar una mentalidad que atraiga el éxito y la abundancia, haciendo que el camino hacia sus objetivos sea más sencillo y alegre. Superar la duda y el escepticismo es una parte crucial para fortalecer su creencia. Este libro abordará desafíos comunes y brindará soluciones para ayudarlo a mantenerse enfocado y comprometido con sus creencias. Estará mejor equipado para superar los reveses y mantener el impulso hacia sus objetivos si aprende a confiar en usted mismo y en su visión. Al leer El Poder de la Creencia, se embarcará en un viaje transformador. Abrace los conocimientos y prácticas contenidos en estas páginas y desbloqueará el potencial ilimitado de la creencia. Este libro no trata sólo de lograr el éxito, se trata de vivir una vida llena de propósito, alegría y plenitud. Bienvenido a un nuevo capítulo de tu vida, donde todas las cosas llegan sin esfuerzo porque tú crees que así será. Imagina que estás sosteniendo un vaso cristalino lleno hasta el borde con agua. Esto representa tu mente y el agua simboliza tus creencias. En El Poder de la Creencia, te embarcarás en un viaje para purificar esta agua, tus creencias, para aprovechar tu potencial y manifestar tus deseos más profundos. Aprenderá a reemplazar creencias turbias y limitantes por otras claras y empoderadoras, transformando su vaso de agua en una fuente de fortaleza e inspiración. Es intrigante, ¿verdad? Comencemos juntos este viaje enriquecedor y revelemos el poder que hay dentro de ti. Para obtener más información sobre la versión del libro electrónico de este audio, visite oficinadeaudiolibros.es. Notamos que el 72% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Capítulo 1 Dominar el poder de la fe Al sumergirse de lleno en el dominio de las creencias, descubrirá que dominar el poder de las creencias no es sólo una habilidad, es un viaje transformador que le permite aprovechar su potencial ilimitado. Es un proceso que borra los límites de tu zona de confort, animándote a avanzar con valentía hacia lo desconocido. A medida que aceptes el poder de las creencias, te darás cuenta de que eres capaz de lograr mucho más de lo que jamás imaginaste. La creencia no es una varita mágica, sino un catalizador para la acción. Es la fuerza motriz que te impulsa hacia adelante, incluso cuando las probabilidades están en tu contra. Cuando confías en tu capacidad para triunfar, cada problema se convierte en una oportunidad y cada revés es un trampolín hacia un mayor éxito. Empezarás a ver el mundo no como un campo de batalla, sino como un campo de posibilidades. Dominar la creencia requiere coraje. Se trata de atreverse a soñar en grande y tener la audacia de perseguir esos sueños con determinación inquebrantable. Se trata de mantenerse erguido frente a la adversidad, armado con la convicción de que puedes vencer y lo lograrás. Se trata de confiar en tus capacidades, incluso cuando los demás dudan. Capítulo 2 Aprovechar la convicción para lograr el éxito Aprovechar su convicción es la clave para lograr un éxito inconmensurable, convirtiendo cada sueño en una realidad tangible. Es la fuerza impulsora detrás de cada persona exitosa, la chispa que enciende el fuego del logro. Cuando realmente creas en tus habilidades y en el camino que te has trazado, descubrirás que los obstáculos son simplemente desafíos que debes superar, no obstáculos insuperables. Ahora quizás te preguntes, ¿cómo puedo aprovechar esta convicción? Todo comienza con una visión clara. Tienes que verte triunfando, sentir la euforia de la victoria, saborear la dulzura de tus logros. Imagínelo tan vívidamente que casi pueda tocarlo. Ese es el poder de la convicción. A continuación, afirma tus creencias. Háblales para que existan. Repítete a diario que eres capaz, que eres digno, que estás destinado a la grandeza. Estas afirmaciones no son sólo palabras, son las semillas de la confianza en uno mismo, plantadas en lo profundo de su psique. En tercer lugar, tomar medidas decisivas. La convicción sin acciones como un coche sin combustible no te llevará a ninguna parte. Haga un plan, establezca metas alcanzables y luego trabaje incansablemente hasta alcanzarlas. Recuerde, el éxito no es un destino, es un viaje. Capítulo 3 Liberarse de las dudas sobre uno mismo Ante las dudas, debes recordar que no es más que una barrera mental que te impide desarrollar todo tu potencial. Es un fantasma, una ilusión que has permitido que se arraigue en tu mente. Pero tienes el poder de desarraigarlo, dejarlo a un lado y dejar que tu verdadera fuerza brille. La duda es un adversario insidioso. Se cuela cuando estás en tu punto más débil, susurrándote que no eres lo suficientemente bueno, que no tienes lo que se necesita. Pero esta es la verdad, eres más que suficiente. Eres capaz, fuerte y lleno de potencial. No dejes que las dudas te roben la fe en ti mismo. Reconoce que la duda no es un reflejo exacto de tus habilidades, sino un espejo deformado que distorsiona la visión que tienes de ti mismo. Da un paso atrás, rompe ese espejo y mírate a ti mismo bajo una nueva luz, como alguien que puede conquistar cualquier cosa. Aprovecha el poder de las afirmaciones positivas. Dite a ti mismo todos los días, puedo hacer esto. Soy capaz. Soy fuerte. Deja que estas palabras se conviertan en tu mantra, tu escudo contra el ataque de la duda. Deja que te llenen de la confianza en ti mismo que necesitas para alcanzar tus sueños. Capítulo 4 La ciencia de la manifestación Al romper el espejo de la duda y armarse de afirmaciones, ya está utilizando el poder de la manifestación sin siquiera darse cuenta. La ciencia de la manifestación no es un concepto místico, es una práctica que combina el poder de tus pensamientos, creencias y emociones para hacer realidad tus deseos. Tu mente es una herramienta increíble y, cuando se usa correctamente, puede ser tu mayor aliada. Piensa en ello como un imán que atrae la energía que coincide con tus pensamientos y creencias. Si crees que eres digno de tener éxito y mantienes esa visión en tu mente, el universo se alineará para que esto suceda. Esta es la esencia de la manifestación. Pero no basta con pensar en lo que quieres. Tienes que sentirlo, creer en ello y dejar que impregne cada parte de tu ser. Tienes que alinear tus pensamientos y sentimientos con la energía de lo que quieres atraer. Aquí es donde entra en juego el poder de la fe. La creencia es la llave que abre la puerta a la manifestación. Si puedes creer en la posibilidad de tus sueños, podrás manifestarlos. Es un proceso que requiere paciencia, perseverancia y fe, pero las recompensas son inconmensurables. Capítulo 5 Superar el miedo y la ansiedad Navegando por las traicioneras aguas del miedo y la ansiedad, descubrirá que creer en su poder es su brújula más confiable. No se trata de evitar la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. El poder de la fe es tu arma secreta, tu escudo contra los efectos paralizantes del miedo y la ansiedad. Tienes el poder de superar tus miedos, de sofocar tus ansiedades. No es algo que esté fuera de ti, está dentro de ti. Cree que puedes y estarás a medio camino. Pero recuerda, no se trata sólo de reconocer tu poder, sino de aprovecharlo. Ahí es donde ocurre la verdadera magia. Cuando te enfrentes al miedo y la ansiedad, no huyas. Defender su posición Míralos a los ojos Reconócelos, pero no dejes que te controlen. Utilice su creencia como un faro de esperanza, como una luz guía. Deja que ilumine tu camino y te saque de la oscuridad. Tener fe en uno mismo es como tener un superpoder. Te da la fuerza para seguir adelante cuando los tiempos son difíciles. Le proporciona la resiliencia para recuperarse cuando se enfrenta a la adversidad. Te permite seguir adelante, sin importar los obstáculos que se encuentren en tu camino. Capítulo 6 Construyendo una confianza inquebrantable Aprovecha el poder de la fe y construirás una confianza inquebrantable, una fortaleza tan fuerte que ninguna adversidad podrá destrozarla. Cree en ti mismo, en tus capacidades y en tus sueños. La creencia tiene un poder convincente que puede impulsarte hacia el éxito. No es ningún mito. Es una realidad que ha sido probada una y otra vez por personas que han logrado logros notables, impulsadas por su fe inquebrantable en sus capacidades. Empiece por afirmar pensamientos positivos sobre usted mismo. Eres capaz, lo mereces y eres poderoso. No se trata de falso orgullo o delirios de grandeza. Se trata de reconocer tu verdadero valor, tus dones únicos y tu potencial para marcar la diferencia. Eres una obra maestra en progreso. Tu viaje es único y eres tuyo para darle forma con la fuerza de tu creencia. Haz realidad tus sueños con palabras. Las palabras que pronuncias tienen el poder de manifestarse en realidad. Si te dices persistentemente que eres capaz y digno, empezarás a verlo reflejado en tus acciones. Obtendrá el coraje para correr riesgos, salir de su zona de confort y aprovechar las oportunidades que se le presenten. La confianza no es un rasgo con el que se nace. Es una habilidad que se desarrolla a través de la práctica y la creencia. Ten siempre presente que cada día es una nueva oportunidad para reforzar tu valor y potencial. Cree en ti mismo y desarrollarás una confianza inquebrantable. Es el primer paso para hacer realidad tus sueños. Porque cuando se cree, todo llega sin esfuerzo. Capítulo 7 Explicación de la ley de la atracción Explora la ley de atracción, un principio universal que establece que tus ideas y creencias tienen el poder de influir en tu realidad. Puede que al principio seas escéptico, pero vale la pena considerarlo. La ley de atracción no es una especie de truco mágico. Se trata de alinear tus pensamientos y acciones con tus deseos para manifestar tus aspiraciones. Imagine, si lo desea, su mente como un imán que atrae experiencias y resultados de acuerdo con sus pensamientos, tanto conscientes como inconscientes. Sí, es así de fundamentalmente poderoso. Básicamente, estás creando la historia de tu vida a través de tus creencias, actitudes y expectativas. El universo no discrimina entre pensamientos buenos y malos, simplemente responde a lo que proyectas. Ahora bien, aprovechar la ley de atracción no es tan simple como tener pensamientos positivos y esperar a que sucedan cosas buenas. Se trata de algo más que una simple ilusión. Requiere creencia y acción consistentes. Cuando realmente creas en tus sueños, naturalmente comenzarás a dar pasos hacia ellos. Tomarás decisiones que te acercarán a tus objetivos. Capítulo 8 Cambio de mentalidad para lograr el éxito Al sumergirte en el mundo del éxito, primero debes cambiar tu forma de pensar, porque es dentro de esta transformación donde comienza la verdadera magia. Tu forma de pensar es la lente a través de la cual ves el mundo y determina cómo reaccionas ante los acontecimientos de la vida. Es la diferencia entre ver obstáculos u oportunidades. Para hacer el cambio, debes creer en tu potencial, en tu capacidad para lograr lo que te propones. Cree que el éxito no es un golpe de suerte, sino el resultado de tu esfuerzo y perseverancia. Tienes que convencerte de que eres capaz, que lo mereces, que eres imparable. Tienes que vivir cada día con una creencia inquebrantable en tu potencial. Verás, tu forma de pensar es poderosa. Es la fuerza que te impulsa hacia tus metas o te aleja de ellas. Es el combustible para su viaje hacia el éxito. Una mentalidad positiva te empodera, te llena de energía y determinación. Le ayuda a mantenerse concentrado, a perseverar y a superar desafíos. Te permite ver las posibilidades, imaginar las oportunidades, soñar los sueños. Abrace este poderoso cambio. Haga que su misión sea cultivar una mentalidad de éxito. Deja que se convierta en tu luz guía, tu faro en la oscuridad. Y recuerde, el éxito no se trata sólo de lograr sus objetivos. Se trata de creer en ti mismo, de encontrar alegría en el viaje, de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Capítulo 9 Dejar ir los pensamientos negativos Si bien adoptar una mentalidad de éxito es crucial, es igualmente importante dejar de lado los pensamientos negativos que pueden obstaculizar su progreso y nublar su juicio. Los pensamientos negativos suelen actuar como los principales obstáculos para el éxito. Plantan semillas de duda, alimentan tus miedos y estrangulan tus sueños. Te convencen de que no eres lo suficientemente bueno, ni lo suficientemente inteligente, ni digno del éxito que buscas. Pero esta es la verdad, eres capaz de hacer mucho más de lo que crees. Tu mente es una herramienta poderosa, capaz de crear tu realidad. En consecuencia, aprender a controlar sus pensamientos, especialmente los negativos, es un paso esencial para aprovechar el poder de la creencia. Para dejar de lado los pensamientos negativos, comience por reconocerlos. No los rehúyas, no los niegues. Reconózcalos por lo que son, meros pensamientos, no hechos. No te definen a ti ni a tu potencial. Una vez reconocido, desafíelos. Pregúntese, ¿es cierto este pensamiento? La mayoría de las veces descubrirás que no lo es. A continuación, reemplácelos. Por cada pensamiento negativo, hay una contraparte positiva. Encuéntralo. Concéntrate en ello. Aferrate a ello. Recuerda, tus pensamientos tienen energía, asegúrate de que sea positiva. Sigue practicando esto y, con el tiempo, notarás un marcado cambio en tu forma de pensar. Los pensamientos negativos perderán su poder sobre ti y tu fe en ti mismo se fortalecerá. Después de todo, creer es el primer paso para lograr cualquier cosa. Si puedes creerlo, puedes lograrlo. Entonces, deje de lado sus pensamientos negativos, abrace la creencia y observe cómo el mundo se convierte en su ostra. Capítulo 10 La importancia de las afirmaciones Aprovechar el poder de las afirmaciones positivas puede transformar enormemente tu forma de pensar, permitiéndote liberar las dudas y abrazar el potencial ilimitado que hay dentro de ti. Sí, escuchaste bien. Las afirmaciones no son sólo ilusiones. Son herramientas poderosas que pueden ayudar a darle forma a su realidad. Imagínese esto, su mente es su santuario privado. Cualquier invitado no deseado no puede entrar sin más, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los pensamientos negativos. No puedes dejar que penetren en tu mente. En cambio, invitas a la positividad. La recibes con los brazos abiertos y las afirmaciones son tu invitación. Las afirmaciones no son sólo palabras. Son declaraciones personales, poderosas y positivas que te ayudan a superar los pensamientos negativos y autosaboteadores. Desafían y combaten a tu crítico interior, reemplazando esas opiniones pesimistas por otras optimistas. Tú tienes el control aquí. Puedo. Lo haré. Soy. Estas no son sólo frases, son declaraciones de intenciones empoderadoras, tu propio mantre. Puede que no te des cuenta, pero cada afirmación que repites es un rayo de luz que atraviesa la oscuridad de la duda y el miedo. ¿Es séptico? Está bien. Pero considere esto. ¿Qué pasa si las afirmaciones son la chispa que ha estado buscando? ¿Qué pasa si son la clave para revelar tu verdadero potencial? ¿No te debes a ti mismo intentarlo? Capítulo 11 Visualización de los resultados deseados No subestimes el poder del ojo de tu mente. Visualizar los resultados deseados puede realmente cambiar las reglas del juego en su viaje hacia el autoempoderamiento. No es un simple ejercicio de ensoñación, sino una potente herramienta en tu arsenal para lograr la vida que deseas. Imagínalo, siéntelo y cree en él, luego observa cómo el universo conspira para hacerlo realidad. El proceso de visualización es como escribir un guión para tu futuro. Eres el escritor, director y actor principal de la historia de tu vida. ¿Puedes ver el objetivo por el que estás trabajando? ¿Cómo se ve, se siente y suena? Sumérgete en él hasta que se vuelva tan real para ti como tu realidad actual. Imagina que estás escalando una montaña. Siente la tensión en tus músculos, el frío en el aire, la emoción de alcanzar nuevas alturas. Visualiza el momento de triunfo cuando alcances la cima, la extensión del mundo se extiende ante ti. ¿No es estimulante? Recuerde, la mente no puede distinguir entre lo real y lo imaginado. Es por eso que tu corazón se acelera durante una película de terror. Ese es el poder que puedes aprovechar a través de la visualización. Cuanto más vívidamente puedas visualizar tu logro, más confianza tendrás en tu capacidad para lograrlo. ¿Tienes esto? Empiece a visualizar hoy. Es una acción simple pero poderosa que puedes tomar ahora mismo para lograr tus sueños. Recuerde, todo llega sin esfuerzo a aquellos que creen. Confía en tu poder y deja que la magia de la visualización trabaje para ti. Capítulo 12 Sistemas de creencias y limitaciones Así como eres capaz de dar forma a tu futuro con el poder de la visualización, es igualmente importante reconocer cómo los sistemas de creencias y las limitaciones pueden impulsarte hacia adelante o frenarte. Tus sistemas de creencias pueden ser límites invisibles que te has fijado, límites a lo que crees que puedes lograr. Pero recuerde, estos límites son autoimpuestos y pueden redefinirse. Considere esto, sus creencias son como el software que dirige su vida. Dictan tus pensamientos, acciones y, en última instancia, tus resultados. Si no estás experimentando la vida que deseas, probablemente se deba a creencias limitantes que te frenan. No puedes elevarte por encima del nivel de tus limitaciones autoimpuestas. Pero aquí está la parte empoderadora. Tienes el poder de cambiar tus creencias. No estás atrapado con ellos. Puede desafiarlos, cuestionarlos y reemplazarlos por otros que les sirvan mejor. Podrás liberarte de las cadenas de creencias limitantes y revelar todo tu potencial. Cree en tu capacidad de cambiar, de superar, de triunfar. Abrace el poder de los sistemas de creencias positivos. Imagínese lo que podría lograr si realmente creyera en su potencial ilimitado. Las puertas de tu futuro están descubiertas y tú tienes la llave. Capítulo 13 Reconfiguración de la mente subconsciente Sumérgete profundamente en el enorme océano de tu mente y aprenderás que, al reconfigurar tu subconsciente, podrás liberarte de las limitaciones autoimpuestas y entrar en una vida de posibilidades ilimitadas. Esto no es sólo una ilusión. Es un hecho científico. Su mente subconsciente es como el disco duro de una computadora que almacena todas sus experiencias, creencias y miedos pasados. Es hora de reprogramarlo con creencias empoderadoras que te impulsen hacia tus sueños. Imagina tu mente como un jardín. Si has estado plantando semillas de duda, miedo y carencia, estás han echado raíces y ahora están dictando tu realidad. Pero tienes el poder de desarraigar estas creencias negativas y plantar otras positivas. El proceso es gradual, pero los resultados son profundos. Empiece por identificar esas creencias limitantes. ¿Cuáles son los pensamientos negativos que te frenan? Una vez que los hayas identificado, es hora de afrontarlos. Desafía su autenticidad y reemplázalas con afirmaciones positivas. No puedo, se convierte en, puedo, no soy lo suficientemente bueno, se transforma en, soy más que suficiente. No subestimes el poder de la visualización. Imagínese logrando sus objetivos, viviendo la vida que desea. Esto no es una fantasía, es reconfigurar tu subconsciente para alinearse con tus deseos conscientes. Capítulo 14 Creando un ambiente positivo Rodearte de positividad es un paso esencial para transformar tu sistema de creencias y, en última instancia, tu vida. Un entorno positivo no se trata sólo del espacio físico en el que te encuentras, sino también del espacio mental y emocional que creas para ti mismo. Se trata de las personas de las que te rodeas, el contenido que consumes y los pensamientos que permites que se arraiguen en tu mente. Imagina que eres una planta. Para crecer y prosperar, necesita luz solar, agua y un suelo rico en nutrientes. El mismo concepto se aplica a usted y sus creencias. Necesita un entorno enriquecedor que fomente la positividad, la fe y el crecimiento. Empiece por rodearse de gente positiva. Estas son las personas que te inspiran, te motivan y te empujan a ser tu mejor yo. Ellos son los que creen en tu potencial, incluso cuando tú no lo crees. A continuación, tenga en cuenta el contenido que consume. Eso incluye los libros que lees, las películas que ves, la música que escuchas e incluso las redes sociales con las que interactúas. Todo esto alimenta tu mente e impacta tus creencias. Por último, crea un espacio personal que fomente la positividad. Este podría ser un rincón de tu hogar lleno de elementos que inspiran alegría y fe, o un lugar tranquilo en la naturaleza donde puedas conectarte con tu yo interior. Capítulo 15 Adoptar una mentalidad de crecimiento ¿Alguna vez has considerado el poder transformador de adoptar una mentalidad de crecimiento? Se trata de pensar que tus habilidades pueden mejorarse a través de la devoción y el trabajo duro. Este enfoque fomenta el amor por el aprendizaje y la resiliencia, los cuales son fundamentales para un gran éxito. Es su boleto a un mundo donde todas las cosas llegan sin esfuerzo a quienes creen. Imagínese vivir en un mundo donde los desafíos son bienvenidos, no temidos. Donde los errores sirvan como peldaños en lugar de obstáculos. Eso es lo que una mentalidad de crecimiento puede ofrecerle. No se trata de ser inteligente o talentoso, se trata de creer en tu potencial para crecer y mejorar. Creer que puedes aprender más o ser más inteligente si trabajas duro y perseveras puede parecer sencillo, pero puede cambiar las reglas del juego. Puede aumentar su motivación, aumentar su productividad y conducir a mayores niveles de éxito. Puede ayudarle a ver el potencial de cada situación y convertir los reveses en regresos. Entonces, ¿cómo se adopta una mentalidad de crecimiento? Empiece por reconocer que sus habilidades no son fijas. No estás limitado por lo que sabes ahora, eres capaz de aprender cualquier cosa que te propongas. Reconozca que trabajar duro es el camino hacia la maestría. Acepta los desafíos y persevera cuando las cosas se ponen difíciles. Aprenda de las críticas y saque lecciones de los logros de los demás. Capítulo 16 Convertir los obstáculos en oportunidades Cuando la vida te ponga obstáculos, no los veas como obstáculos, sino como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Este cambio de perspectiva es una piedra angular del poder de las creencias. Se trata de creer en tu capacidad para convertir los desafíos en peldaños hacia el éxito. Imagina que eres un diamante en bruto y que cada obstáculo es una herramienta que te refina aún más. Tu creencia en tu potencial se convierte en la fuerza impulsora que te empuja a superar la adversidad. No solo estás sobreviviendo, estás prosperando y creciendo. Ahora quizás te preguntes, ¿cómo puedo convertir los obstáculos en oportunidades? La respuesta está en tu forma de pensar. Empiece por ver cada obstáculo como una lección que esperas ser aprendida. En lugar de insistir en el problema, concéntrate en la solución. Pregúntese, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puede esta situación ayudarme a crecer? Capítulo 17 Cultivar la gratitud y el aprecio En el viaje de la vida, cultivar un corazón lleno de gratitud y aprecio puede amplificar dramáticamente tu creencia en tu potencial, encendiendo un fuego de positividad y resiliencia que ningún obstáculo puede apagar. Verás, cuando estás agradecido, te concentras en la abundancia en tu vida. Estás reconociendo la bondad y la bondad que existen y, al hacerlo, estás invitando a más. Imagina una vida en la que te despiertas cada mañana rebosante de gratitud por el nuevo día, por las oportunidades que trae y por las personas en tu vida. Es una vida en la que aprecias las alegrías más pequeñas y, al hacerlo, las magnificas. No sólo estás viviendo, estás prosperando. Este es el poder de la gratitud, la magia del aprecio. Pero, ¿cómo se cultiva esto? Empieza pequeño. Comience con algo tan fácil como decir gracias con más frecuencia. No sólo para las personas, sino para la vida misma. Expresa tu gratitud por el amanecer, por el sabor de tu café matutino, por el aire que respiras. A continuación, conviértalo en un hábito. Dedica unos minutos cada día a reflexionar sobre aquello por lo que estás agradecido. Escríbalo, dígalo, siéntalo en su corazón. Capítulo 18 El papel de la autorreflexión Al sumergirse en las profundidades de sus propios pensamientos y emociones, descubrirá que la autorreflexión es una herramienta poderosa para nutrir el poder de la creencia. No se trata de explorar el pasado o analizarlo, sino de comprender tu yo central, reconocer tus fortalezas y debilidades y alinear estas verdades con tus creencias. Cuando estás en sintonía contigo mismo, estás mejor equipado para cultivar un sistema de creencias que se alinee con tu yo auténtico. La autorreflexión te permite examinar tus pensamientos, tus acciones y tus motivaciones. Le ayuda a hacer las preguntas difíciles, ¿por qué creo esto? ¿Cómo me sirve esta creencia? ¿Se alinea con mis aspiraciones? Verá, cuando sus creencias están en armonía con sus acciones, ocurre la magia. Todo parece encajar y la vida empieza a fluir sin esfuerzo. Sin embargo, la autorreflexión no es un evento único. Es un proceso continuo que requiere dedicación y honestidad. Es un viaje de autodescubrimiento. Puede tropezar con creencias que ya no le sirven, o puede descubrir pasiones ocultas que encienden un nuevo conjunto de creencias empoderadoras. De cualquier manera, estás creciendo, evolucionando y fortaleciéndote en tus convicciones. En esencia, la autorreflexión es tu brújula para explorar el vasto océano de creencias. Es tu faro de luz en la tormenta que te guía hacia un sistema de creencias que realmente resuena con tu esencia. Capítulo 19 Construyendo resiliencia y perseverancia A medida que continúe investigando el poder de la fe a través de la autorreflexión, descubrirá que la resiliencia y la perseverancia se convierten en fuertes compañeros en su camino, sentando una base que puede resistir cualquier tormenta. Estas cualidades no te las regalamos a ti, se cultivan, crecen dentro de ti como un poderoso roble a partir de una humilde bellota. Consideremos primero la resiliencia. No se trata de ser invencible o intocable, se trata de recuperarse. Cuando la vida te derriba, como inevitablemente sucederá, la resiliencia te da la fuerza para volver a levantarte. Es la creencia en tu capacidad para superar, adaptarte y fortalecerte a partir de la experiencia. La perseverancia, por otro lado, se trata de perseverancia y determinación. Es el compromiso de seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando encuentra obstáculos en su camino, es fácil sentirse desanimado y pensar en darse por vencido. Pero es la creencia en tu propósito, tu misión, lo que alimenta tu perseverancia. Es esa voz interior que dice, puedo hacer esto. Yo haré esto. No es un camino fácil, pero vale la pena. Capítulo 20 Navegando por el fracaso y los reveses Incluso cuando tropieces y caigas, recuerda, cada revés no es una derrota, sino una oportunidad para aprender, adaptarte y fortalecerte en tu viaje. El camino hacia el éxito rara vez es un camino recto. Está lleno de baches, giros y vueltas. Pero no dejes que estos obstáculos te desanimen. En lugar de eso, abrázalos. Son los peldaños que conducen al crecimiento y al logro. Es fácil creer en uno mismo cuando las cosas van bien. La verdadera prueba llega cuando te encuentras con el fracaso. Es durante estos tiempos difíciles cuando realmente se pone a prueba la fortaleza de su sistema de creencias. Pero recuerda esto, tienes lo necesario para superar cualquier obstáculo. Eres más fuerte de lo que crees. No tengas miedo al fracaso. Es una parte natural del viaje. Algunas de las mentes más brillantes de la historia, desde Thomas Edison hasta Steve Jobs, experimentaron innumerables reveses antes de lograr sus objetivos. Por eso, cuando te enfrentes a un revés, no lo veas como un final, sino como un nuevo comienzo. Es una oportunidad para reevaluarse, aprender y crecer. Creer en uno mismo es la clave para afrontar los fracasos y los contratiempos. Aférrate a tus creencias, incluso cuando las cosas parezcan imposibles. Tienes el poder de cambiar cualquier situación. Tu confianza en ti mismo es tu mayor activo. Es el combustible que te impulsa hacia adelante, la luz que te guía a través de las noches más oscuras. Capítulo 21 El poder del diálogo interno positivo Aprovechar el poder del diálogo interno positivo puede transformar drásticamente su perspectiva de la vida, permitiéndole superar cualquier desafío que se interponga en su camino. No se trata sólo de mirar el mundo a través de lentes color de rosa, se trata de entrenar tu mente para que se concentre en lo positivo y las posibilidades. Imagina tu mente como un jardín. Tienes el poder de nutrirlo, de decidir qué semillas plantar y cuáles arrancar. Los pensamientos negativos son como las malas hierbas, pueden consumir tu jardín si los dejas. Pero cuando eliges conscientemente sembrar pensamientos positivos, estos se convierten en hermosas flores que llenan tu mente de optimismo y resiliencia. El diálogo interno positivo es una práctica sencilla pero eficaz que puedes empezar a utilizar hoy. Empiece por prestar mucha atención a su diálogo interno. ¿Está lleno de dudas, críticas y miedo, o es edificante, alentador y fortalecedor? Recuerde, no hablaría con un amigo como a veces habla consigo mismo. Es hora de cambiar eso. Cada mañana, mírate al espejo y afirma tu valor, tus capacidades y tu potencial. Dígalo en voz alta, escríbalo, créalo. Cuando surjan desafíos, recuerde que tiene lo necesario para superarlos. El poder de la fe comienza con las palabras que te dices a ti mismo. Así que haz los positivos, haz los poderosos y observa cómo transforman tu vida. Abrace el poder del diálogo interno positivo y descubrirá que todas las cosas realmente llegan sin esfuerzo a quienes creen. Capítulo 22 Desarrollar una mentalidad de éxito Aprovechando el poder del diálogo interno positivo, desarrollar una mentalidad de éxito es el siguiente paso esencial en su viaje hacia el crecimiento y los logros personales. No se trata sólo de pensar positivamente, sino de creer verdaderamente en tu potencial y capacidades. Tienes que entender que el éxito no es un accidente, es una decisión. Quizás te preguntes, ¿cómo se desarrolla esta mentalidad? Todo comienza con la confianza en uno mismo. ¿Cree que eres capaz de lograr grandes cosas, porque adivinen qué? Eres. Estás lleno de potencial sin explotar esperando a ser revelado. Esta es la piedra angular de una mentalidad de éxito. A continuación, adopte el principio del aprendizaje continuo. No tengas miedo de correr riesgos y cometer errores. No son contratiempos, sino oportunidades para mejorar. Aprenda de ellos, siga adelante y se encontrará cada vez más decidido y más resiliente. Luego, cultive una actitud positiva hacia el fracaso. No es un callejón sin salida, sino un desvío en su camino hacia el éxito. Es parte del proceso y es a través de la superación de estos desafíos que nace el verdadero éxito. Capítulo 23 Atrayendo abundancia y prosperidad Tienes el poder de atraer riqueza y prosperidad a tu vida, y todo comienza transformando tu mentalidad de la escasez a la abundancia. No se trata de hacer ilusiones, se trata de creer en su potencial inherente para vivir una vida en abundancia. Se trata de aceptar que mereces el éxito y la riqueza. Lo creas o no, el universo siempre está dispuesto a recompensar a quienes realmente creen en su valor. Verás, tus pensamientos y creencias dan forma a tu realidad. Si estás convencido de que estás destinado a luchar, entonces lucharás. Sin embargo, si sientes que la vida es generosa y que te lo mereces, la riqueza y la prosperidad simplemente llegarán a tu vida. Empiece por visualizar la vida que desea. Visualízate viviendo en abundancia, disfrutando los frutos de tu arduo trabajo. Afirma tu dignidad diariamente. Dígalo en voz alta, soy merecedor de abundancia y prosperidad. Deja que esta afirmación moldee tu realidad. Luego, expresa gratitud por lo que ya tienes. La gratitud amplifica la energía positiva dentro de ti, atrayendo aún más cosas por las que estar agradecido. Es un ciclo poderoso que sólo trae más abundancia. Por último, actúe. Tus creencias y pensamientos deben estar respaldados por tus acciones. Si cree que está destinado al éxito, actúe como tal. Trabaja duro, toma decisiones inteligentes, asume riesgos. Tus acciones se alinearán con tus creencias y, muy pronto, verás los frutos de tus creencias. Capítulo 24 Descubriendo el potencial oculto Tienes una fuente de potencial oculto dentro de ti. Es hora de aprovechar esa fuerza interior, dejar de lado las barreras mentales y liberar el increíble poder de la fe. Aprovechar su fuerza interior puede revelar un mundo de potencial incalculable, transformando su vida y encaminándolo en un camino de crecimiento y éxito personal. Esta fuerza, a menudo escondida bajo capas de dudas y limitaciones autoimpuestas, es una fuerza que espera ser desbloqueada. Es un poder que puede impulsarte hacia tus sueños, permitiéndote superar obstáculos con aplomo y determinación. Cree en el poder que hay dentro de ti. No es un concepto abstracto, sino una realidad tangible. Tu creencia en ti mismo actúa como un catalizador, encendiendo la chispa de tu fuerza interior. Esta fuerza no es meramente física, es una resiliencia interior, una fortaleza mental que te guía a través de los desafíos de la vida. Invierta tiempo en la autorreflexión, comprenda sus valores fundamentales y alinéelos con sus objetivos. Esta alineación es un paso clave para aprovechar su fuerza interior. Crea una sensación de propósito, una fuerza impulsora que te motiva a persistir, a sobresalir, a sobresalir. Si bien aprovechar tu fuerza interior es un paso poderoso, eliminar las barreras mentales es igualmente importante para revelar verdaderamente tu potencial inexplorado. Tu mente puede ser una jaula o una puerta de entrada, dependiendo de cómo elijas usarla. Las creencias negativas, las dudas sobre uno mismo y el miedo son barreras mentales que pueden impedirle alcanzar su verdadero potencial. Imagínese lo que podría hacer si no estuviera restringido por estas barreras. Si realmente creyeras en tus habilidades, tu potencial sería ilimitado. La clave es reconocer estas barreras y trabajar activamente para superarlas. No basta simplemente con desear que desaparezcan, debes desafiarlas, cuestionar su validez y, en última instancia, reemplazarlas con creencias positivas y fortalecedoras. A medida que avanzas hacia una prosperidad ilimitada, tu creencia se convierte en el viento que te guía hacia mares abiertos de éxito. El miedo y la ansiedad no son más que costas lejanas que se desvanecen en el horizonte. Con el diálogo interno positivo como brújula, estarás viajando hacia un potencial ilimitado. Has descubierto el cofre del tesoro de potencial que hay en tu interior. Es hora de disfrutar de la riqueza de infinitas posibilidades. Cree, porque eres el dueño de tu destino, el capitán de tu alma. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros.